Hola amigas, muy buenas tardes, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidas como siempre a un nuevo video, les doy la bienvenida, muchas gracias por estar nuevamente conmigo, se los agradezco mucho, pues ya ven ayer me quedé a medias, no terminé de lavar mi piso, pero ahorita sí lo voy a hacer, nada más que ¿qué creen? que ahorita está nublado, se soltó el aire y parece que va a llover, fíjense en diciembre y quiere llover, entonces esperemos que no llueva y si no pues ni modo ¿verdad? también una lloverita no nos caería mal, entonces pues espérame para acompañar amigas hasta el final del video y ahorita les voy a mostrar que ahora sí el resultado final de que ya quede bien limpia mi cocina, pues como vieron estaba llenísima, llenísima de polvo, de hecho hasta al caminar la verdad se sentía en los zapatos el polvo, pues sí así, no sé, no me gustaba la sensación que uno sentía al andar caminando, la tierrita, el polvito, entonces pues ya ahorita vamos a dejar bien limpio y vamos a comenzar amigas, pues miren amigas no sé si se alcanza a apreciar pero la verdad este está haciendo mucho aire y está nublado pues ya empezó a chispear porque ya me cayeron unas chispitas como ven amigas que nos va a llover y Gracias por ver el video. 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 Bueno amigas, pues ya terminé de lavar muy bien mi piso. La verdad lo hubieran visto, pero parecía chocolate, el agua súper mugrosa, muy sucia. Este, pues imagínense bastantísimo polvo, le barrí, pero aún así, o sea, no se acaba pues este, el polvo. A ver qué tal queda el día de mañana, pero no se ve que quedó bien el polvo, entonces déjenme les muestro amigas. Por acá, pues así quedo de limpiecito. Ya era noche, limpié muy bien, lo lavé muy bien, miren, ya nada que ver, ya no hay polvo, ya ven cómo estaba de blanco todo. Pues ya otra vez todo volvió, pues ya otra vez todo volvió a la normalidad, miren amigas, espero les esté gustando mi video. Pues sí les digo, cambié mi cortina y miren ahora sí cómo quedó mi barrita. Espero les haya gustado mucho, este fue el resultado. Miren qué bonita quedó. Ahí pues ya ahora sí estuve, puse más bien ya ahora sí mi chocomilera, ya que pues les digo que antes no tenía espacio. También compré este tostador, miren, que luego se nos antoja un sándwich este, pues calientito, así tostadito, mi licuadora. Y pues ya ahora aquí ya puse mi estufa, ya viene a gusto. Y miren, también compré este, amigas, es este un aceitero. Este lo estuve también comprando, miren, es de cristal. Se me hizo muy coqueto, la verdad, y pues ahí ahorita puse mi aceite. Aquí en la parte de arriba, pues puse las especies. Y ahora quedó esta barrita, esta repisita, perdón, sola. Y yo creo que ahí voy a estar poniendo como el área de café. Voy a poner mi café, unos tés, la azúcar. Díganme qué opinan. Pues este fue el resultado. Espero les haya gustado mucho. Se los comparto con mucho cariño. La verdad yo estoy muy contenta, pues ya era algo que yo quería. Desde hace mucho tiempo, pero pues la verdad no podíamos. Y no sé si ustedes están notando algo, pero ¿qué creen? Que volví a pintar. Porque antes, este, a lo mejor ustedes en los videos veían este que era color blanco, pero no, era un color como amarillito. Y miren, hoy pintó el día, bueno, el día de hoy pintó mi esposo de color blanco. Para que, pues yo siento que resalta más la barrita de color blanco. Así estuvo quedando, miren. Bueno, amigas y amigos, espero les haya gustado mucho el nuevo proyecto. El nuevo cambio que le di a mi cocina. Ahora sí, un cambio, la verdad. Pues ya hice mi barrita. Estoy muy contenta. Ahora sí, la verdad, ya, no sé, este, tengo bien mi estufa. Y ahora sí saqué mi chocumilera que tanto quería. Ya voy a tener más espacio aquí. Como ustedes, pues ya habían visto en videos anteriores, como tenía mi estufa solo en una mesita. Este, la verdad, estoy muy contenta. Como les comenté, era algo que la verdad, pues yo siempre había querido. Pero por una u otra cosa, la verdad, luego no se puede. No se puede hacer, ¿verdad? Pero pues gracias a Dios, el día de hoy, pues lo hicimos. Este, estoy muy agradecida con Dios. Porque pues ya, este es como para mí como un sueño que yo tenía. Y pues sí, amigas, estoy muy contenta. Pues también, como vieron, estoy muy contenta porque volví a pintar mi cocina. Me gustó mucho el color blanco. En sí, el color blanco me gusta más. Como que hace que se vea más amplio. Aunque mi cocina está pequeña, pero siento que se ve más amplio. Ya anteriormente, hace como unas dos o tres semanas, lo había pintado. Había pintado la cocina de color amarillo. Pero pues, ahora que puse, hicimos la barrita y pusimos la luceta de color azulito. Pues no, como que no me gustó como se veía. Y el día de hoy, mi esposo estuvo pintando temprano la cocina. Porque le dije, ¿sabes qué? Les quiero mostrar a las amigas. Ahora sí, cómo quedó. Este, y pues sí, amigas, espero les haya gustado mucho. Si les gustó este, el video, espero me puedan regalar su bonito like. Que me ayudarían mucho, mucho. Se los agradecería bastante. También las invito a que se suscriban. Si no lo han hecho, que activen la campanita de notificaciones. Para que cada de que yo suba un video, YouTube les notifique. Y no se pierda ninguno de mis videos. Les mando un fuerte abrazo. Muchas bendiciones. Y que pasen un lindo fin de semana. Nos vemos hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.